Decíamos que el cimbronazo enorme de lo que ha sucedido políticamente allá en la Argentina iba de alguna manera, sin dudas, a golpear en la economía. Hablábamos de una devaluación ya claramente que se acaba de anunciar en el Banco Central llevando el tipo de cambio de 288 pesos a 350, esto planteado de acá a octubre. La idea es mantener ese valor. Y el Blue, decíamos antes de las noticias, que ha tocado hace minutos los 670 pesos. Esto es consecuencia de lo político, pero analizar lo político es interesante, pero sin dudas ahora, me parece a mí, que lo que hay que hacer es analizar cómo podemos reaccionar ante este cimbronazo económico. Para eso, como siempre, la idea es contactar a la gente que sabe que nos puede ayudar a entender un poquito todo lo que pasa en esta bendita Argentina. Y en ese sentido, estamos conectados con Ramiro Castañeda, que es economista. ¿Cómo te va, Ramiro? Raúl Vázquez, de este lado. ¿Cómo estás? Hola, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Che, bueno, preocupado. En principio, dame tus sensaciones en lo político, vamos a hablar de economía, pero me parece interesante que nos cuentes cómo viviste el batacazo de ayer, ¿no? O de hoy, inclusive, o de este tiempo. A ver si en lo político sobresalen dos puntos muy trascendentes. Punto número uno, renace el liberalismo en Argentina, algo que no existía como opción política durante décadas, nunca existió la opción política de un partido liberal, algo que es normal en cualquier país desarrollado. Argentina nunca lo tuvo, por lo menos no en las últimas décadas. Sí, sí, el último atisbo tal vez fue la UCD, ¿no? De Al-Zogaray hace muchos años, tal vez. Sí, ni siquiera. Que ni siquiera llegó a serlo, ¿no? Claro, exactamente. Es decir, murió en la probeta, si querés. Tal cual, sí, sí. Pero bueno, ahora vos calculá que en ese momento la UCD, sí, llenó un river. Bueno, ¿ahora cuántos rivers llenarías con 7 millones de personas? Ah, bueno, tal cual. Y, a ver, 100. Sí, 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 sí. Es increíble. Sí, al margen de hacer el ejercicio van a ser unos cuantos, ¿no? Pero el primer punto era ese. Primero el resurgimiento del liberalismo. Ahora este resurgimiento que yo puedo conseguir, que hay un resurgimiento del liberalismo, coincido que hay una nueva mirada en ese sentido. Pero ¿cuánto le ves de liberalismo al voto? ¿Y cuánto le ves de voto castigo o voto bronca? ¿Vos cómo lo ves en ese sentido? Sí, a ver, porque la cantidad de votos ya es concreta, es un dato de la realidad. Lo otro es la subjetividad de lo que vamos a empezar a hacer. Y es que votó, la gente hizo un voto bronca, o si no, de repente quiere realmente una opción liberal, lo vamos a saber en el tiempo si esto se sostiene, si mi ley sostiene los votos en el tiempo. Hoy, el dato concreto es que la opción liberal ya es una opción competitiva. A punto tal de que estamos hablando de que salió primero. Y justamente el otro punto a destacar es que el peronismo está viviendo su peor elección histórica. Vos calculá que el peronismo, con todas sus caretas y el furgón de cola, que usualmente suele ser la izquierda en Argentina, llegan a sacar, cuando les va bien, estamos hablando que sacan 70-75%, todo este combo junto, el pan-peronismo. Hoy el pan-peronismo no sacó ni 35%. Es decir, la paliza es histórica. Esto hace que pierdan diputados, pierdan senadores, el poder de imponer todo lo que... Peyorativamente, muchas veces se habla de Argentina, de Peronia, en el sentido de que tienen tantos votos que hacen lo que quieran. Y esto se mantiene, porque esto es nada más que es una encuesta nacional, si querés, ni siquiera es un resultado que todavía no define nada. Pero si esto se mantiene, estamos hablando de que el peronismo pierde un potencial político impresionante. Sin duda, sin duda. Nadie va a tener la vara, ¿no? Nadie va a tener... Nadie va a tener esta semejante impronta, pero sí, en una economía de tres tercios, un escenario político de tres tercios que Argentina no vivió en toda su historia democrática, creo. Coincido, coincido. Es una cosa novedosa y que va a generar de acá a octubre un montón de cimbronazos y un montón de cuestiones para el análisis y un montón de cuestiones para tratar de entender, porque yo decía al principio, decíamos al principio de este programa, que hoy nace una Argentina nueva, o por lo menos distinta. Los tres tercios, que si querés, hoy hablábamos con un analista político, planteaba también el hecho de los cuatro cuartos, porque hay un 30% de gente que no fue a votar, que también habla de la idea de castigar o la idea de la bronca o la idea de un sistema político bastante alejado de la gente. Habla, si querés, también de tres tercios o de cuatro cuartos, pero en todo caso, habla de una Argentina distinta que nunca habíamos vivido. Ver al peronismo tercero en una elección, más allá de que sea en paso y que sea básicamente una gran encuesta, no deja de ser sorprendente. Así que, en ese sentido, el cimbronazo económico, y ahí voy a tu tema y a lo que tanto nos interesa, seguramente va a dar que hablar. Ya se hablaba de, o se habla de un retroceso del 12% en los bonos argentinos, en Wall Street, se está hablando, obviamente, de la posibilidad de que el FMI entregue finalmente 7.500 millones de dólares pendientes de desembolso a partir de esta suerte de devaluación que ya, bueno, suerte no, de esta devaluación concreta que ha planteado el gobierno. Bueno, tenemos presentes las reservas netas negativas, que están cerca de los 10.000 millones, las reservas brutas en un nivel muy bajo, como nunca antes del 2006 para acá. Habla de una economía complicada que, digo, consecuencia del resultado de las PASO de ayer, también empiezan a ser parte de un temblor político y económico que, bueno, es importante analizar. ¿Vos cómo ves toda esta situación? A ver, comparto todas las cuestiones que estás marcando como cuestiones relevantes. Vamos a todavía algo más estructural, porque si bien estamos con datos de coyuntura, como se está poniendo el dólar, que responde el gobierno, como para que desate el FMI y mande el dinero, porque si no llega a mandar el dinero, el gobierno la va a ver negra en materia económica. Así que la devaluación y la suba de tasas posiblemente sea parte de lo que había acordado con el FMI. Y viste que esta noticia la dan ahora, porque, bueno, las aspiraciones electorales de masa ahora parece que no cuentan, pero sí especula que va a tener tiempo para remontar esta situación. Pero es importantísimo entender que esta noticia de ahora obedece básicamente a que el fondo entregue la guita, digo, ¿no? Exactamente, no, sí. El fondo, esa excusa de que supuestamente no entregaba la guita porque el director se lleva a vacaciones, eso es para una pyme, no para un organismo internacional, ¿no? Absolutamente. Una hermosa picardía que evidentemente arreglaron, como para decir más, le dijo, hago todo eso, pero después de las elecciones, dijo, bueno, listo, si después de las elecciones, después de las elecciones también te mando la guita. Claro, claro, claro. Así que evidentemente parte de la negociación vino por ahí y vamos a ver si era lo único que exigió. Porque realmente el principal problema que tiene la economía argentina, y ahora sí nos vamos a lo estructural, es justamente el zafarrancho macroeconómico que hicieron con el mercado cambiario. Sí. Estamos hablando, para tener la magnitud y dimensión de lo que estamos hablando, Argentina tiene el mismo sistema cambiario que tiene Cuba, que es una dictadura. Para tener una idea de dónde estamos, es decir, si vos me preguntás, fíjate con un ejemplo muy concreto, si vos me preguntás, Ramiro, ¿puede el ciudadano cubano acceder al mercado de cambios? Y vos sabés la respuesta, la respuesta es, mirá, no, no puede, no puede porque es una dictadura, y el ciudadano cubano no tiene, el gobierno le saca la posibilidad de poder participar en el mercado cambiario. Bueno, listo, se entiende en el sentido que vos es una dictadura, está todo loco y hacen cosas de loco. Ahora decís, ¿y en Argentina el ciudadano argentino puede participar en el mercado cambiario? No, el argentino no puede participar en el mercado cambiario. Decís, ¿pero cómo puede ser que estamos replicando la política económica de una dictadura? Entonces, esa es la locura que hizo la Argentina, no ahora, el CEPO se puso en el 2011, y Argentina vota cada dos años, así que el voto, el argentino votó el CEPO. Entonces, la necesidad de sacar el CEPO es imperiosa, porque mientras exista el CEPO argentino va a crecer, y la pobreza va a seguir escalando. Entonces, salir de esta situación va a llevar a que el gobierno tenga que finalmente unificar el mercado cambiario. No esto de, te subo la tasa de interés para mantener este zafarrancho, eso no sirve. De hecho, hasta es contraproducente en este momento subir la tasa, o sea, es nada más por una cuestión política. O sea, lo que hay que hacer es unificar el mercado cambiario, el precio ya lo sabemos, cualquier argentino sabe que el dólar está en torno a los 600 pesos, entonces no es que no hay precio, a 600 aparecen los dólares, porque a 600, a cualquiera argentina que quiera conseguir dólar aparecen. Entonces, a 600 aparecen, los que no aparecen son cuando los precios son políticos. Los precios son políticos, claro. Es mentira. Sí, bueno, ahora van a aparecer si ponen 670, ¿no? Más que 600, me parece. El turista está en 730, bueno, está siendo complicado ahora, pero más allá de eso... Hoy busca el 700. Claro, claro, exactamente, pongamos ese número ahí. Ahora digo, ¿qué ocurre también detrás de la devaluación del tipo de cambio que, bueno, empieza a ser complicado y se habla de un... Bueno, se habla no, se ha anunciado un 20%. Seguramente va a venir un importante salto inflacionario en este sentido, que va a llevar el índice de precios tal vez a los dos dígitos, y eso va a generar un enorme impacto en los sindicatos de pobreza e indigencia, que ya además en el último año vienen subiendo. Digo, estos dos meses van a ser duros en lo económico, ¿no? Durísimo van a ser, porque justamente Argentina, este zafarrancho macroeconómico, Argentina reventó, o el gobierno reventó absolutamente todas las reservas del Banco Central para intentar sostenerlo. Se quedó sin un mango a punto tal de que estamos hablando de reservas neta negativa. Así que estamos viendo cómo el propio ministro de Economía lleva hasta Kuwai para pedir plata. Somos un manguero internacional, porque en vez de comerciar con el mundo, lo único que le hacemos con el mundo es pedirle plata. Al FMI, a China, a Brasil, a Kuwai. Y es decir, entonces, ¿por qué? Porque el sistema cambiario nos desconectó del mundo, entonces no podemos comerciar, porque con este tipo de cambios se puede comerciar. Entonces lo único que podemos hacer es pedir plata. Pero claro, el mundo dice, pero escuchame, si vos no comerciás, ¿cómo vas a pagar lo que me estás pidiendo? Entonces, en esa disyuntiva no hay salida dentro de este modelo económico. Argentina necesita salir de este modelo económico. Y, Ramírez, esto de llevar el dólar a 365, el tipo de cambio a 365 pesos oficial, digo, y plantear que esto va a quedar así hasta octubre, ¿es una utopía o es algo que se puede sostener? Pero eso es por una conveniencia política. Yo te digo lo que necesita la economía. La economía necesita un tipo de cambio libre. Vos querés, por ejemplo, imagínate, vas a tener trabajo por recién diciembre. Pero ¿cómo vivo en el resto? Es lo que le pasa al argentino. El argentino cuando tiene precios políticos, desaparece el trabajo y aparece la dádiva. Lo único que hay es un plan social. Si vos tenés precios de mercado, desaparece la dádiva, o al menos no se necesita porque hay trabajo. Entonces, a Argentina al destruir el sistema de precios, le queda nada más que la limosna para vivir. Entonces termina en un sistema político donde el Estado reparte 20 millones de cheques y quedan todos atrapados en el sistema y en la pobreza generalizada. Entonces, cuando vos estás con precios políticos, surge la dádiva. Cuando vos tenés precios de mercado, surge el trabajo. En consecuencia, es obvio que Argentina necesita precios libres, algo que este gobierno se encargó que no exista. No existe el control de precios, control de cambiario, control de importaciones. Entonces, todo eso destruyó el trabajo en Argentina. El salario ni que digamos, estamos hablando que un salario argentino hoy cobra en promedio entre blancos y negros, ¿no? En el sentido de, pues tenemos 6 millones de trabajadores en blanco y 8 millones de trabajadores en negro. Bueno, el salario promedio en Argentina son 300 dólares. 300 dólares con suerte, sí, sí. 300 dólares son 10 veces lo que da en un cubano. O sea, Argentina después de coquetear tanto con el socialismo, tanto con Cuba y Venezuela, que terminamos con un salario que son 10 veces más alto que un cubano, nada más. Sí, coincido. Ramiro, a ver, es muy cierto que el descalabro económico lleva, como vos decís, por ejemplo, hablando del CEPO, casi 10 o 12 años, ¿no? Y que este descalabro ha generado un zafarrancho con el tipo de cambio tal cual vos lo venís planteando. Ahora, más allá de esta cuestión, el hecho del triunfo de Milley parece ser que ha generado este cimbronazo económico. Esto es por el triunfo de Milley, esto es porque los mercados no le creen del todo, esto es porque Milley hace una propuesta disruptiva y complicada para que lo entienda el mercado. ¿Por qué sucede esto? Porque, digo, el zafarrancho y el despelote económico tienen sus años, pero hoy el dólar, hoy ha habido una devaluación del 20 y pico por ciento y hoy el dólar se fue de 605 el viernes a 670 hoy. Y hoy los mercados están planteando esta reacción posterior a las PASO. Digo, ¿cómo influye el triunfo de Milley en este cimbronazo económico? No, a ver, en este escenario de tres tercios que estamos viendo, o si querés, que los tres, llegado a octubre hasta las 10 de la noche, no vamos a ver quiénes terminan en el balotaje, estamos hablando de que no sabemos si Argentina va a continuar en el CEPO, va a salir del CEPO, va a salir gradualmente del CEPO, Entonces, toda esta duda va a generar, del CEPO y de este modelo económico en general, uno, si uno lo puede resumir, es el modelo de las prohibiciones, está todo prohibido en Argentina, salvo que seas amigo del gobierno y consigas ahí las habilitaciones, mientras tanto estás con la... el 99% de los argentinos tienen la ñata en el vidrio, está todo afuera del juego. Entonces, cuando se diga, la cuestión es, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Se va a desarmar de a poquito? ¿Se va a... Argentina se va a insertar en el mundo? ¿Va a pagar la deuda que tomó para sostener toda esta locura? Porque durante estos 20 años, además, durante estos 15 años, o sea, en la época del CEPO, Argentina tomó deuda por más de 200.000 millones de dólares para mantener el CEPO. Este gobierno tomó 100.000 millones de dólares, el gobierno de Macri tomó 60.000 millones de dólares, y el gobierno de Cristina reventó reservas por 60.000 millones de dólares. Es decir, para sostener esto, que finalmente lo único que nos dejó fue pobreza y salario a lo cubano, bueno, encima nos vino una factura de 200.000 millones de dólares de deuda, solo para sostenerlo, ¿eh? Porque no querían el gradualismo de Macri, después no querían, ¿no? Era linda la fiesta de Cristina, y ahora el de Alberto, dale que da con la maquinita, bueno, todo eso salió plata, no es gratis. Tal cual, tal cual. Ramiro, como siempre, nosotros te agradecemos muchísimo la sinceridad y la forma apasionada que tenés de hablar de la economía, que me parece que no solo hablas con criterios, sino que también te gusta mucho lo que haces, y eso está clarísimo, viejo. Te agradecemos muchísimo por este contacto, y seguramente volveremos a contactarnos, porque, digo yo, esta Argentina compleja y casi contrahecha hace que tratemos de entender cada día lo que pasa con la economía. Así que te tenemos agitado como siempre, viejo. Dale, dale, cuando quieras repetimos. Es muy interesante el momento, porque Argentina se está replanteando nuevamente si quiere volver al capitalismo. Después de tanto coqueteo con el socialismo, la transición, por ejemplo, con la caída del muro de Berlín, también todas las economías de la ex Unión Soviética tenían completamente destruido el sistema de precios. O sea, control de precios, control de importaciones, controles cambiarios, es lo normal en una economía socialista. Y tengo una pregunta, perdón, y con esto ya te dejo libre. El hecho de que haya ganado Patricia Bullrich y el hecho de que haya, obviamente, ganado Milley, plantea un poco un escenario un poco más de centro-derecha para la elección que viene. ¿Vos coincidís o no que Patricia puede darle también una entrada, aunque sea más liviana o más chiquitita, o tal vez por el ojo de una cerradura, al liberalismo, o no? Un liberalismo solo viene de la mano de Milley. Lo que pasa es que el argentino perdió tantas libertades que el camino es nada más que la libertad. O sea, el trabajador, si querés, el empresario quiere liberarse del cepo. Y el trabajador o el pobre se quiere liberar de la dádiva. Todo este sistema no sirve. Entonces, la necesidad de liberarse del cepo o de la dádiva lo tienen ya el 99% de los argentinos. No puede ser de que por agarrar la dádiva perdieron todos el trabajo, o al menos perdieron todos el salario. En consecuencia, fue un sistema demencial propio de un sistema socialista, donde el Estado mantiene absolutamente a todos, pero nadie tiene plata para mantenerse solo. Convierte a todos los adultos y infantes, en el sentido de que vos cuando tenías menos de 15 años te mantenías tu viejo. Bueno, en este sistema vos vas a poder tener 70 años, o 60 años, o 50 años, y te tiene que mantener Cristina en este modelo. Es coincido. Querido Ramiro, muchísimas gracias nuevamente. Seguramente tenemos nuevamente en contacto con vos. Cuando quiera, salud. Abrazo grande. Era Ramiro Castiñeda y era economista, con una visión particular, pero interesante para escuchar. Es una visión particular, evidente y claramente liberal, que de alguna manera nos pareció interesante para sacar hoy, a partir de este batacazo, de este triunfo de Emilei. Gracias. 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 Gracias.